Les saludo a mis Gladys, reencontrándonos nuevamente en una clase más virtual. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases en el curso de matemáticas, delante de y detrás de. Aquí en mi pizarrita tengo esos dos honguitos, pero no tengo imágenes para poderles explicar, delante de y detrás de. Pero chicos, recuerdas a mi amiga Rosita, aquí ya la tengo. Tú me vas a ayudar porque esto ya lo hemos trabajado anteriormente, solamente es recordarlo, mira, atención, escucha y ayúdame, ¿sí? Delante de, este es el honguito, yo quiero colocar a Rosita delante del honguito. Colocaré a Rosita en dónde? La colocaré por acá, Rosita, ¿está adelante? No, chicos, a ver, ¿dónde la colocaré a Rosita? A ver, la colocaré aquí, ¿está adelante del hongo? Sí, muy bien, Rosita. Ahora vamos a traer a otra imagen que nos ayude a su amiguito de Rosita, a su amiguito Bobby. Y yo lo quiero colocar a Bobby detrás de este honguito que se va a esconder de Rosita. A ver, chicos, ¿dónde colocaré, cómo colocaré a Bobby? Bueno, aquí, ¿será delante del hongo? No, ¿es esta? ¿O detrás? ¿Es delante o detrás? Delante, muy bien. Pero yo lo quiero colocar detrás del hongo. A ver, ¿cómo lo colocaría? A ver, ¿dónde iría? Aquí, muy bien, detrás del hongo. Está Bobby. Ahí está escondidito Bobby para que Rosita no lo pueda encontrar. Está jugando. Y esta mariposita yo la quiero colocar delante de este hongo. ¿Dónde la colocaría? La colocaría acá. Ahí. Ahí está delante del hongo. No, está detrás. Yo la quiero colocar delante del hongo. Entonces, la mariposita la colocaría aquí arriba, la mariposita. Y si ahora Rosita se quiere esconder de Bobby y no quiere estar adelante, sino quiere estar detrás del hongo, ¿dónde la colocaría Rosita? La colocaría aquí, ¿no? Ahí, escondidita Rosita, ahí, detrás, ¿no? Detrás del hongo, ahí. Ahí está Rosita detrás del hongo. Y Bobby lo voy a colocar, ahora Bobby, delante del hongo. Delante del hongo. Y nuestra amiga mariposa también quiere jugar. Entonces, a mariposa la colocamos detrás del hongo. Muy bien, mariposa, colócate detrás del hongo. Muy bien, chicos. Chicos, así hemos trabajado el día de hoy. Delante de y detrás de. Delante del hongo y detrás del hongo. ¿Sí? Se encuentra nuestra amiga Rosita detrás del hongo. Y delante del hongo está Bobby. Y nuestra amiga mariposa que también llegó a jugar y se colocó detrás del hongo. Chicos, eso ha sido todo el día de hoy. Espero que hayamos recordado delante de. Y para los que no sabían, pues no, lo hayan aprendido. En la plataforma Pilares se encuentra la gita de aplicación para los que no tienen el libro. Y los que tienen el libro lo desarrollan y me envían las evidencias. Recuerda siempre con la fotito que mamita te tiene que tomar cuando estás haciendo la tareita y cuando la has terminado para poderla revisar. ¿Sí? Y un besito. Espero que el día de hoy hayan recordado y aprendido un poquito más sobre delante de y detrás de en el curso de matemáticas. Siempre recuerda lavarte las manitos con agua y jabón. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Cuídense. Chao.